Este video muy especial para Henry Almonte, que está por ahí gozando con nosotros. Y dice así. En mi corazón yo tengo una pena, en mi corazón yo tengo una pena, porque tú no quieres darme cosas buenas, porque tú no quieres darme cosas buenas. En mi corazón yo tengo una pena, porque tú no quieres darme cosas buenas. Sí, 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 sí. Oye Apolinar, dígamele a ella, oye Apolinar, dígamele a ella, que yo quiero un ching, que de su cosa buena, que yo quiero un ching, que de su cosa buena. ¡Ay! 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 ¡ mestil... ¡Ay! 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 Vinos bem. ¡Ay! ¡Ay! ¡Son mudos! ¡Oye, Carmen, que es el final! ¡Ay! ¡Son mudos! ¡Taguea! ¡Eche! ¡Espentágono! ¡Ahí sí! ¡Di que no me ve! ¡Ay! ¡Son mudos! ¿Qué es lo que guá guá guá? ¿Qué es lo que? ¡El espectáculo!